Música Muy buenas noches amigos televidentes, sean bienvenidos a otra entrega de este su programa de salud Conversando con el Dr. Ellis, un servidor Estaremos esta noche, esta próxima media hora conversando acerca de un tema interesantísimo Y es acerca de la menstruación, hay muchas preguntas, muchas interrogantes Muchas veces la menstruación es vista hasta cierta forma como un misterio Y esta noche estaremos explicando muchas realidades y datos interesantes con relación a la menstruación Quiero darle las gracias, todas las llamadas que tuvimos durante la semana a raíz de nuestro primer programa la semana anterior En el cual tocamos el tema mitos acerca del embarazo A petición de nuestras pacientes estaremos llevando esta noche el tema de la menstruación Y comenzamos por definir lo que es la menstruación o ciclo menstrual también como se le conoce O regla o el periodo en la mujer Y veremos más adelante porque tiene tantos nombres la menstruación o el ciclo menstrual La menstruación es un fenómeno fisiológico en la vida de la mujer En la cual el útero se descama o sangra todos los meses La menstruación marca el inicio de la vida reproductiva en la mujer Que comienza a partir de los 12 años de edad aproximadamente con lo que se conoce como menarquia Y culmina con el cese de la menstruación lo que se conoce como la menopausia Quiero explicarles un poquito sobre lo que son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!